y llegó la selección peruana a chile y así le recibieron los hinchas peruanos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy peruano! en tu sentimiento これは ¡Vamos, peruanos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos! 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 Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Con estas palabras. Buen viaje, Selección Perú. Bienvenido y un gusto tenerlos en Chile. Nos vemos. Fue el mensaje de la selección chilena. Por otro lado, alguien que se pronunció por los problemas políticos de nuestro país fue el capitán Paolo Guerrero. El amor que siento por mi país es eterno. Siempre me he sentido orgulloso de representar sus colores. Creo que todos los peruanos debemos dar el ejemplo siempre. Representan a nuestro país con integridad, compromiso, amor y respeto mutuo. El amor por nuestro país debe ser siempre constructivo, pensando en nuestra sociedad, hijos, amistades y familiares. Mis mejores deseos para mi país y a todos ustedes que hoy afrontamos la incertidumbre del COVID-19 y la inestabilidad política. Te amo, Perú. Fuerza, mi gente.